El próximo domingo 29 de octubre se elegirán por voto de elección popular a los 11 diputados que realizarán control político a la Administración Departamental desde la Asamblea en el Cesar. Son muchas las personas que inscribieron su nombre para aspirar a este cargo, pero finalmente las 11 mejores votaciones ganarán esta posición. Por el Partido Cambio Radical, la lista de candidatos en el Cesar la encabeza Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, le siguen Leonardo Iván Mesa Salazar, Eber II Bravo Pérez, Uribez Lago Maestre, Raúl Romero Rodríguez, Juan Carlos Simán Carrizo, Valentina Romero Díaz, Milton Javier Catamo Rondón, Daniela Mejía Navarro, Adrián Zárate, Lemus y María Cecilia Mesa Olloa. Actualmente Miguel Ángel Gutiérrez y Raúl Romero son los representantes de esta colectividad en la Asamblea y han venido desempeñándose en este cargo desde enero de 2020. En esta nueva contienda electoral postularon su nombre para llegar a ocupar nuevamente una curul en la Corporación Departamental.